El mundo de la música está de luto, pues desafortunadamente la semana pasada el dúo francés mejor conocido internacionalmente como Taft Punk anunció su retiro de este medio, lo cual es una pérdida bastante dolorosa por todo el legado que han dejado a la música contemporánea, a la música actual. Y es por eso que a manera de homenaje, en este video voy a hacer un top 5 de las mejores canciones de la agrupación Bronco. Vamos a verlo. La selección de las 5 canciones La selección de las canciones son las que probablemente escuchen en la posteridad. Creo que la compañía disquera a la cual le pertenecen los derechos de Bronco es Sony Music, entonces por lo mismo no tenemos la valentía de poner pequeños fragmentos de las canciones, pues por temor a una demanda, pero no nos vayamos tan fuerte. Un strike en YouTube, lo cual no queremos, y por eso nos limitamos a que van a escuchar mi voz tan característica, por no decir aguardientosa, por no decir horrible. Entonces, ahora sí, empecemos. Gracias. Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Así es, empezamos fuerte, empezamos con que no quede huella, que es una canción que habla, pues, de cómo olvidar a una persona que está en ese proceso. Y en esta ocasión, en el concierto, la estrella, la celebridad invitada fue el señor León Larregui, el cual también es un gran exponente de la música, principalmente de la mexicana, ¿no? Bueno, desafortunadamente, la pusimos tan bajo en este top, porque sentimos que al momento de los coros, el señor Larregui, respetando mucho su forma de cantar, pues no le brinda ese punch que el señor Esparza hace de maravilla. No sentimos ese feeling tan enorme, pero es una gran canción. Escúchenla, escúchenla, los invito a que escuchen todas las canciones del concierto. Entonces, número 5, que no quede huella. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y en esta ocasión, Bronco nos sorprende, pues, hacen un cover, que ya previamente lo habían hecho, de la canción Adoro, del maestro Manzanero, en Paz Descanse. Pero, en esta ocasión, hacen un dueto con la señorita Julieta Venegas, una de las mejores cantantes mexicanas. Y se siente la química entre Guadalupe Esparza y la señorita Venegas. Y los dos brillan en el escenario, ¿no? Literal, si la versión del maestro Manzanero era bella, en esta ocasión tiene algo, esa chispa que no solo es bella, sino te dan ganas de bailar. Porque tiene toques de cumbia, ¿no? Lo cual es grandioso. Y en el número 4, por eso está Adoro. Se murió mi amigo Bronco. Se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido. Bronco amás. En el número 3, tenemos a mi amigo Bronco. ¿Qué se puede decir? No necesitaron un dueto para seguir tocando con esa genialidad de esta canción. Porque cuando te enteras de trasfondo de esta canción, digo, esta canción... No sé cómo surge la letra. Si sí se le habrán cantado a algún caballo de ellos y se le hicieron qué grandes. Hay personas que describen a sus parejas que perdieron la vida, pero ellos le escribieron a un caballo. Lo cual es un lazo aún más fuerte, ¿no? Un caballo es como una mascota. Y las mascotas no solo son animales, son parte de nuestra vida. Pero aparte, lo bello de esta canción es que es un homenaje a su representante. Bueno, no sé si es su representante o era un director de vestuario o algo por el estilo. Pero era muy amigo de ellos y perdió la vida. Y ya previamente ya habían escrito la canción, pero no la habían tocado en vivo. Y justo, bueno, desafortunadamente pasa esto. Entonces, ellos le tocan la manera de homenajear a esa persona que no solo era parte de su equipo, sino era su amigo. Entonces, eso hace más especial a mi amigo Bronco. Y es de las mejores canciones que tienen en el concierto. Pero, pues, te llega ese sentimiento. Dices, vaya, qué profundo, ¿no? Y por eso, amigo Bronco, estás en el número 3. Gracias. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. En el número 2, ponemos a Nunca voy a olvidarte que es un dueto, bueno, es un cover de Nueva Cuenta, una canción del señor Cristian Castro. Y es un dueto con el mismo Cristian Castro, en lo cual dices, vaya, hay respeto entre ellos, entre Bronco y Cristian, ¿no? Y a diferencia del señor Larregui, el señor Castro deja todo en el escenario, convive con el conjunto de Bronco, le regalan un sombrero, en lo cual dices, vaya, what the fuck? Es realmente épico esa versión y el choque de voces, en vez de contradecirse, ¿no? De querer ser superior al otro, no. Los dos encajan perfectamente bien. Se siente la química entre estos dos cantantes, entre el señor Esparza y el señor Castro. Pero, vaya, vaya canción, es la mejor colaboración que hicieron en el concierto. Entonces, si tienen la oportunidad de escucharla, no se van a arrepentir y van a estar escuchándola una y otra y otra vez, porque a mí me pasó. Con zapatos de tacón se mueven, como programadas para coquetear. Con zapatos de tacón se mueven, y en su movimiento nos hacen babear. ¿Cuál otra podría haber sido? Estuvo indeciso entreponer la pasada o esta, pero decidimos que con zapatos de tacón es la mejor canción que tocaron en este concierto. ¿Por qué? La canción es perfecta. No necesita de los arreglos modernos que hicieron en algunas. No necesita, bueno, sí hubo arreglos, pero la esencia original sigue ahí, las bases son las mismas. No necesita mucho cambio. No necesitaron de una colaboración con nadie, demostrando que es un emblema de Bronco esa canción. De que es grandiosa, es perfecta. Es un homenaje a la belleza de las mujeres. Es reconocer que sí, los hombres nos fascinan, las mujeres. Y que ellas son como el petróleo, ¿no? Que pues son difíciles de conseguir, pero quien posee una se siente el hombre más afortunado del mundo, ¿no? Y es por eso que esta canción la pusimos en el número uno. Sí, dejamos atrás muchas versiones, muchas canciones, como les digo, Sergio y Vallador, la cual estuvimos indecisos en poner. También dejamos otras canciones como Doctor, El Sheriff de Chocolate, Los Castigados, Libros Tontos. Hay varias canciones de donde agarrar, inclusive las que no han sido tocadas en ese concierto, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, sabré que no aprecias la música, porque Bronco es vivir la música. Es una música que te llega aquí. ¡Wow! Magnífica agrupación. Gracias por existir. Y por supuesto, también puedes compartirlo o dejar en los comentarios tu top de canciones de Bronco. Si es que te gusta Bronco, si no, puedes dejar cuál es la canción que más te gusta o la que más conoces de Bronco. Te invito a que busques más información acerca de ellos. Y no, no me refiero al equipo de fútbol de americano, sino a la agrupación. Y gracias por ver este video. Y recuerda que con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor.